El organismo de investigación judicial de Pérez Celedón requiere la colaboración de la ciudadanía para localizar e identificar a las personas que se observan en el siguiente video. Los hechos con los que se le relacionan se dieron el 14 de mayo de este año en horas de la tarde. Tal y como se observa en la grabación, dos hombres ingresaron con armas de fuego a un mini super y tras amenazar al dependiente lograron sustraer una suma importante de dinero en efectivo y varios artículos del local comercial. Uno de los sospechosos, y es quien apunta con el arma de fuego a la víctima, es de con textura delgada, tez blanca y usaba un suéter con gorro de color verde con gris y una gorra. Mientras que el otro sujeto vestía con un suéter de color gris, gorra roja, una máscara de color blanca y llevaba un salveque en la espalda. Cualquier información que pueda brindar, es indispensable que se comunique al teléfono 808-645 o al WhatsApp 88-00645 del Centro de Información Confidencial del OIJ. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!